¿Por qué no odias? Hard Rock Café presenta Setsapil 10 La Salsa Perfecta La sabrosura hecha artista La máxima representación de esta década La historia musical de 10 años de sabor De pura sabrosura negrura Un show que da historia Con el más cautivador Setsapil 10 La Salsa Perfecta Viernes 30 de noviembre 9 de la noche Boletas a la venta en The Rock Shops Y Ticker Express Contacto 809-563-1111 Y 809-686-7771 Invita Aunque sea por un instante